¿Cómo andan amigos? El día de hoy me encuentro en Boca Marina, aquí en Presa La Boca. Vamos a hacer una sardinera improvisada, para conseguir algo de carnada, y también le vamos a estar tirando la lobina. Vamos a ver cómo nos va. Continuamos. Una vez más, en Boca Marina, este hermoso lugar de recreación. Vamos a aprovechar el muelle, ahorita que no hay botes, y que subió el nivel del agua, porque este muelle ya estaba en el suelo, y gracias a las lluvias pasadas, logró recuperarse. Bueno, ahorita voy a empezar con un paletón, siempre empiezo con un paletón. Y miren nada más amigos, como me recibieron, ya se la saben. Si en algo me caracterizo, es en esto amigos, en encontrar señuelos. Si vieran la suerte que tengo para encontrarlos, prácticamente me estoy encontrando uno por episodio. Y ahorita tenemos este ratling, es un ratling de los antiguos, muy bonito color. Solo le hace falta una lavadita, y ahí en la casa le voy a meter el cepillo de dientes, para que quede al cielo. Y ahí se va para la colección. Seguimos paleteando, pero ya no quiero estorbar amigos, porque este lugar ya lo van a empezar a utilizar los botes. Ahorita se va a subir y bajar gente, y es mejor no estorbar, ya que el muelle se hizo especial para los botes. Mientras tanto, yo voy a ir a buscar otra área. Antes de cambiar de lugar, se le pegó una pequeña sardinita al curricán. Me voy dando cuenta que esta área está llena de sardinas, y eso me da una idea. Vamos a ver si podemos pescar con carnada viva. Amigos, tengo que aprovechar el recurso, tengo que aprovechar esas sardinitas, porque ahorita hay en abundancia. Y voy a hacer con esta botella, una trampa improvisada, vamos a ver si funciona. Primero le retiro la etiqueta, y después le voy a hacer un pequeño orificio con esta navaja. Ahí vean, un poquito nada más, y se la va abriendo poquito a poquito, hasta formar un agujero, en el cual voy a introducir la parte de arriba de una botella. Por así decirlo, el embudito que queda de la botella, se lo voy a poner en ese orificio. Ahí lo vamos enroscando, me va a entrar a presioncita, que es mejor que entre presión. Y ahí está amigos, ahí está la entrada, por ahí van a entrar los pecesillos. Ahí le hice un corte en la parte de abajo de la botella, para ponerle algo de peso, algunas rocas. Y con un sedal la voy a amarrar del cuello, para tenerla sujeta a alguna ramita, o alguna piedra en la orilla. También voy a hacerle un corte a la tapa, para que salga el aire. Y así solo echarla al agua, y se vaya llenando. Con el peso se va a hundir, y se va a ir llenando, y se la va a ir saliendo el aire, por estos cortes. Y para atraer a las sardinitas, aquí tengo esta carnada para crappies, que seguramente les va a estar llamando mucho la atención. También puedes utilizar pan, algunos chetos, alguna tortilla, o algún otro alimento que creas que pueda atraerlas. Voy a aprovechar la rampa, para dejarla sobre un costado, para que las olas no le peguen tanto, y no me la muevan mucho. Ahí vemos como funciona. Amigos, le puse una entrada, otro embudito más arriba en la botella, porque estaban batallando las sardinitas para entrar. Y la volví a meter, y ahorita ya tenemos la primera lectura. La primera sardinita que vamos a estar utilizando de carnada. Ahí estoy sacando la sardinita por el corte que le hice abajo, por donde introduje las piedras. Y vamos a montarla. Vamos para afuera, para montarla al anzuelo. Antes de montarla al anzuelo, un poco de malabares, con la sardinita, pero no se me cayó. Ahí la pude agarrar. La voy a montar en un arreglo drop, y el anzuelo se lo voy a pasar por el cachete, para no dañarla tanto. Para que nos aguante más la sardinita, y tenga más movimiento, para que pueda nadar más libremente. Ahí va para el agua. Y efectivamente, estoy utilizando la técnica de drop. Pequeños tiros. Y recogiendo poco a poquito. También le estoy dejando libertad para que nade. Y haga algo de vibraciones ahí abajo. Y ahí me la voy trayendo, poco a poquito. Dos, tres vueltecitas. Y ahí que se mueva sola. Que se empiece a mover sola. Y ahí viene. Así es esto. La sardinita está haciendo todo el trabajo. Yo nada más la estoy recogiendo poco a poquito. Buscando el área. Buscando donde está la lobina. Ahí la vamos acercando a la orilla, poco a poquito. Yo sé que la lobina anda ahí cerquita. No puede dejar pasarla. Una sardinita herida. Una sardinita herida. Este, lo más natural posible. El alimento más natural que se puede utilizar. Y pues obviamente el mejor. Y ahí viene amigos. Mírala. Pues ahí está amigos. Funcionó, pero se me peló. Ahí vamos a ver la repetición. Cuatro, cinco maromas se aventó. Y aunque se me haya pelado. La adrenalina la puso al cien. Vamos a revisar la trampa otra vez. Y miren nada más. Tenemos alrededor de cinco o seis sardinitas. Ahí me las voy a llevar para afuera. Porque las voy a echar en un vivero. También improvisado. Aquí les estoy traspasando a este vivero. Esta botella que me encontré por aquí. Esta botella va a llevar también algunos cortes. Porque va a ir abajo del agua. Este va a ser el vivero de nuestra carnada. Ahí sellamos. Ahí le hacemos el corte. Y va para el agua. Ahí van a estar recibiendo agua. Mientras tanto sigo con la carnada. Ya cambié de caña. Porque estoy utilizando ahora un arreglo split shot. Dejando que el extremo de nuestra línea principal quede libre. A lo contrario del drop. Que está un poco más tenso. Para que la sardinita pueda moverse más libremente ahí abajo. Vamos a ver si funciona. Movimientos lentos, brinquitos. Solo para desatorar la plomadita. Y así le estoy trabajando. Realmente la que está haciendo el trabajo es la sardinita. Atención amigos. Ahí se los dejo. Ahora sí. Ahí viene la primera. Y esta no se me puede escapar. Un poquito lejos. Pero ahí viene. Ahí viene segura. Eso. Funcionó el arreglo tipo split shot. Realmente no es split shot. Es una plomada para el drop. Pero invertido. Y ahí está amigos. La primera lovina. Una hermosa lovinita. Ahí veanla. Échenle el ojo a esta canija. La verdad es la primera que capturó con carnada viva. Aquí en esta presa. Ahí no se alcanzó a apreciar. Pero logró levantar 480. Medio quilate. Y pues es el momento de liberarla amigos. Realmente me siento muy bien. Porque sacarla con una sardinita. Que esa sardinita la pudiste conseguir con tus propias manos. Con una trampa improvisada. Realmente se siente muy bien. Aquí la estoy oxigenando. Me estoy asegurando que se vaya bien. Porque si estuvo algo de ratito. Un ratito considerable allá afuera. Entre lo que sacaba la báscula. La pesaba. Le tomaba fotos. Y pues ahí está. Ahí se fue. Sana y salva. Amigos. No les voy a mentir. Me terminé la carnadita. Se me fueron soltando poco a poco. Ahí se fueron desprendiendo. Cada que se me atoraba. Cada que les tiraba un poquito fuerte. Se fueron cayendo. Y me quedó esta. Pero ya también ya no reaccionó. Y la voy a utilizar en pedacitos. Para persogarla. Para ver si puedo capturar alguna especie. He tenido ganas de pescar alguna tilapia. No les he hecho video de tilapias. Pronto les voy a hacer un video especial. De como capturarlas. Mientras tanto ahorita le voy a calar con esta pedacería. Por ahí me dijeron que hay muy buenas tilapias en esta presa. Voy a ver si puedo sacar una. O algún bagre. Alguna carpa. Ojalá y pueda traerles algo con esta carnada. Ahí voy a arrojar la primera. Y también voy a arrojar la spinning. Ahí voy a arrojar las dos. Las voy a persogar. Porque quiero tomar algo de sombra. Ya me pegó el sol. Está un poquito húmedo y aluroso. Voy a ir a echarme un refresquito. Mientras dejo estas unos 20 minutos. Y en lo que yo me echo un refresquito. Y agarro algo de sombra. Ahí échenme la mano amigos. Suscríbanse al canal. Denle click al botón de suscribir. Es totalmente gratis. Y activen la campanita. Para que siempre reciban las notificaciones. Cada que suba un video. Y en esos minutitos que me tomé. Para agarrar algo de sombra. Pues no tuve suerte con las cañas. Que dejé persogada. La verdad se me terminó la carnada ya. Y ahorita ya estoy con los hules. Hay que sacar otra lovinita. La técnica de recobro lento. Es la que me ha estado funcionando últimamente. Aquí en Presa la Boca. Ahí les dejo la siguiente captura. Échenle el ojo. Véngase. Véngase. Ese cenquito amigos. Me ha dado muy buenos resultados. Es la hora apenas. Es que estaba muy caliente el agua. Se cocen los pobres aquí en la orilla. ¿Es con la plástica? Sí, plástico. Otra hermosa lovinita amigos. Esta también anda en medio kilo. Así son aquí en la Presa la Boca. De repente si hay grandes arriba del kilo hasta de dos. Pero lo más común son ver estas lovinitas. Y están bien hermosas. La lovina es una especie deportiva. Y hay que liberarla para que siempre haiga. No se olviden de eso. Miren este ataque amigos. El señuelo lo dejé caer aquí al agua. En la pura superficie nomás la tocó y tuvo un ataque. Ahí vean la repetición. Nomás tocó el agua y ya lo estaban esperando abajo. Lástima que no se ganchó. Y pues sí, con esta lovina que no se ganchó. Se nos fue la tarde y nos llegó la noche. Amigos, es todo por el episodio de hoy. Ya nos llegó la noche. Y además ya empezó a caer unos chispitos de agua. Hay que manejar por carretera. Y quiero, quería tirar un ratito más. Pero pues ya, hay que agarrarle tiempo a la lluvia. Espero les haya gustado este video. Y no olviden suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en el siguiente episodio.